¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nadi Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en este martes 13 de septiembre. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy? Del acontecer local con la información de mi compañero Feliciano Diegues, el día de hoy los mexicanos honramos a los niños héroes que dieron su vida defendiendo a la patria de la invasión extranjera en el año de 1847. Por esto, Líder Informativo se dio a la tarea de realizar una encuesta entre un grupo de regidores del ayuntamiento para saber sobre lo que para ellos representa esta fecha y que conmemoran los nombres de los niños héroes. El sondeo realizado tuvo efectos muy variados. Algunos reconocieron de inmediato que no los recordaban todos, otros honraron nerviosos por el olvido, pero hubo algunos que sí se molestaron porque consideraron que era una forma de exhibirlos. Para que tenga más información al respecto, usted puede leer la versión impresa de nuestro matutino. A nosotros nos interesa conocer su opinión, así que llámenos a nuestra línea Líder, al teléfono 711-2222. También estamos presentes en las redes sociales, en Facebook nuestro usuario es LíderTV y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder.web. Así que aquí estaríamos al pendiente de sus llamadas, opiniones y todas sus sugerencias. En otras noticias, con información de Perla Martínez, Nuevo Laredo está siendo muy bien representado gracias a los cuatro estudiantes del tecnológico que participan en el programa nacional Iniciativa México 2011. Ellos se ubican actualmente en el primer lugar de votaciones con su proyecto Tope Generador de Energía Eléctrica. El director de la universidad, Sergio Efraín Beltrán, señaló que la idea de Edgardo Sánchez, Nicómedes Salazar, Stephanie de la Cueva y Julio Cárdenas ha sido muy bien aceptada, por ello exhorta a la ciudadanía a seguir apoyando a los estudiantes para poder convertirlo en un proyecto. Así que a seguir votando en la página www.iniciativamexico.org y busque la idea Tope Generador de Energía. Después va a dar clic en Me Gusta y por cada correo se otorgarán 10 votos al proyecto. El plazo para dar el voto concluye el 15 de septiembre. Así que a votar y mucho éxito a estos jóvenes neolaredenses. Siguiendo ahora con información de Erika Morales, ante la próxima llegada de la tienda comercial SAMS, en los siguientes días se instalará un módulo en el clúster de la competitividad para que todas aquellas personas que desean pertenecer al personal de esta tienda acudan a entrevistas y entreguen solicitudes de empleo. Juan Enrique González Rocha, director de Desarrollo del Empleo y Pymes del Gobierno Municipal, indicó que se tiene contemplado que sean hasta 350 empleos de los cuales 150 serán de manera directa e incluso se está buscando que algunos proveedores que pertenecen a las pymes también participen como proveedores de SAMS. Parece ser que se avecinan mejores tiempos a la economía de la ciudad. En el sector salud, con información de Víctor Quintero, ante los altos índices de sobrepeso que hay en la ciudad, reactivan el programa de prevención de obesidad con el tamizaje de niños de primer grado de escuelas primarias y preescolares de Nuevo Laredo. Además, darán el seguimiento alrededor de 70 mil niños de los grupos de segundo y tercero para continuar con los trabajos de detección de problemas de sobrepeso y obesidad infantil. En las noticias de la Sultana del Norte, al menos una persona muerta dejó el desplome de una avioneta en el aeropuerto del Norte el día de ayer. La caída de la aeronave Piper PA-31 provocó una movilización de personal de protección civil, bomberos e incluso elementos de la Policía Federal y del Ejército, quienes participaron en las labores de rescate y acordonamiento de la zona en el municipio de Ciénega de Flores. En la avioneta viajaban el piloto y un mecánico, los cuales sobrevolaban la zona en maniobras de prueba. Personal de aeronáutica civil ya procede a las investigaciones de las causas del percance. En la información estatal, en gira de trabajo por municipios de La Ribereña, el gobernador Ejido Torracantú dijo que Miguel Alemán es cada vez más grande por su gente, a la que calificó de responsable, noble y que sabe trabajar en equipo para beneficio de todos. En su gira de trabajo realizada este lunes, el mandatario estatal fue portador de buenas noticias, ya que en Miguel Alemán entregó escrituras del Itabú y puso en marcha programas de saneamiento y vialidades, mientras que en Camargo ofreció que se evaluará por parte de las secretarías correspondientes la construcción de un teatro municipal. Lo invito a que siga en sintonía con Líder TV. Hoy a las 3 de la tarde puede ver el programa Encuentros con el Sacerdote Jesús Tijerina, quien estará entrevistando al Padre Carlos García Moreno. A las 5 de la tarde estará al aire el programa Mujeres con una servidora, donde tendremos una interesante plática con la maestra Sandra Martínez Chapa, quien tanto ha aportado para la educación de nuestros niños aquí en la ciudad. Esto sí, el resto de nuestra programación la puede ver en nuestro canal online de UStream, el cual es Líder Informativo TV y en nuestro portal www.líderinformativo.com También le estaremos informando a través de las diferentes redes sociales. Recuerda en Facebook buscarnos como Líder TV y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Siguiendo con esta línea de información, pero ahora nacional, del famoso caso mejor conocido como los tuiteros de Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió una iniciativa al Congreso local que busca modificar el Código Penal Estatal para que María de Jesús Bravo y Filiberto Martínez, acusados de terrorismo equiparado y sabotaje, puedan alcanzar libertad bajo fianza. Esto luego de que fueron encarcelados el pasado 25 de agosto tras difundir vía Twitter información falsa que alertaba a la población de supuestos ataques del crimen organizado a planteles educativos de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. En las noticias internacionales, el asesorio antiterrorista de la Casa Blanca, John Brennan, sostuvo que la amenaza de un nuevo ataque contra Washington y Nueva York es creíble y específica. En tanto, el FBI tiene un documento en el que se establece la posibilidad de que ocurriera otro atentado, pero ahora con coches bomba. Las autoridades ya están al pendiente ante cualquier acontecimiento que se pudiera suscitar y, por supuesto, nosotros les seguiremos informando. Vamos ahora a conocer la información meteorológica con Damián Aviña. Damián, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Bienvenido a todo el teleauditorio. Comenzamos con el Pronóstico del Tiempo para hoy, martes 13 de septiembre. El Pronóstico del Tiempo para hoy se espera una temperatura máxima de 40 grados centígrados, 104 en la escala Fahrenheit. La temperatura mínima será de 25 grados centígrados y 77 en grados Fahrenheit. Para hoy esperamos un cielo parcialmente nublado que por la noche cambiará a despejado. Esto es todo por hoy en Información del Clima. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Damián. Hasta aquí hemos llegado con todas las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Avila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.